Hoy me despido Buenas, denle gracias a Mala Y cuidar a nuestros familiares, a nuestra gente que trabajan para nosotros Aprovechar cada minuto que tenemos y echar para adelante siempre que nada nos deja Que añora de ese muchachito que tenía ese sueño Esa inquietud de ser grande, de ser artista, de tener fama y fortuna Que ya no puede hacerlo hoy en día porque como todo, te pagan para verte y pagan una boleta Que añora, que extraña Ozuna cuando soñaba ser artista Pues mira, yo sigo siendo el mismo en parte, muchas cosas que salieron a la calle, salieron al gol Pero yo... A salir al gol, ¿te gustas? Soy el mismo, soy el mismo El mismo Arturo Sosa, un gran soporte de tu carrera Director de la media, que siempre te ha apoyado A la emisora hay que cambiar el nombre Megas Ozuna, porque a mí me salen todos los discos Janeiro, más que el Pechel Juzgado, nada más Ozuna No, porque no te encelo No, porque tú sabes que es trabajo, ese es mi hermano Y muchas cosas buenas que han pasado el año pasado 2017, el año 2018 y mucha música de eso se trae Grabar Ozuna con Romero Santos Una experiencia grande, agradecí, llevo mucho tiempo y quiero grabar con Romero Quiero grabar con Romero, parece que me escuchó Dios y me escuchó Romero Y se dio la oportunidad, hicimos no uno, dos temas Y viene otro tema en mi disco, si Dios lo permite Así que muchas cosas grandes pasarán con Romero Que bueno, Arturo Sosa, tu palabra para Ozuna No, Ozuna te está desviendo Él nació el vidente y ahí lo criamos Y lo criamos